Se viene Paraguay, se viene Paraguay, golpe de cabeza, ahí contiene el guardameta Galicia, atropella el capitán Gustavo Gómez, pues está el gol, 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 gol paraguayo, gol paraguayo, cabezazo, a quemarropa, contuvo Pedro Galicia, la pelota quedó corta en el rebote, durmió todo el fondo peruano, nadie para sacarla, pero sí para meterla, Gustavo Gómez, el capitán soy yo, dijo Gustavito, metió el puntazo de pierna derecha adentro, pasó a ganar Paraguay, arranque en el partido, ya está arriba el conjunto guaní, 1-0. Otro colapso de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Señores, y de arranque Paraguay se pone en ventaja en un partido que estaba parejo, en un partido donde no pasaba demasiadas situaciones, a la salida de un tiro de esquina, Paraguay logra un cabezazo ganador por intermedio de el futbolista Richard Sánchez, dio rechazo el jugador, el guardameta Galicia, pero apareció mucho más rápido allí, el capitán del conjunto guaraní, para mandarla a Gustavo Gómez al fondo del arco, mientras se chequea por parte del VAR, para mí el gol es lícito, Paraguay pasa a ganar en el compromiso. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, la emisora de la Copa América, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, y los comentarios de Claudio Vega, en una presentación de Antel, continuó plan de 6 gigas triplicas, los gigas por un año. Bueno, si viene Paraguay, pelota al medio, puede tener segundos, puede tener segundos, se le escapó por un pelito a Angelito Cardoso, no lo pueden controlar a Ángel Romero, contra la derecha y con el once, se muestra muy activo el número once, avanza en la apadura, atacante solitario, espera por Quistán Cueva, el apadura que va a enganchar, debura en la eternidad, a la mitad de la cancha para Carrillo, desplazó contra la derecha, ahí va André Carrillo, lentamente avanza el pelinario Carrillo, Larga Sancada, frente a frente, escapó, dejó por el camino la marca de Martínez, con la sondeada, gol, gol peruano, gol, 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 peruano Carrillo contra la derecha, lo empezó a loquecer con el bailoteo, a Héctor Martínez, se escapó, en larga Sancada contra la diestra, la puso en la zona de fuego, atropelló, el ítalo peruano, la padula, y Gianluca con remate corto, dejó sin asunto, al guardameta Antonio Silva, rompató Perú, a los veinte del primer tiempo, el partido está uno a uno, hermoso encuentro. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve. Señores, segunda llegada de Perú, gol del equipo incaico, empieza a ser desnivelante, por derecha André Carrillo, una muy buena jugada, dejó por el camino al lateral, mandó la pelota al medio, y apareció Gianluca la padula, para tocarla con corto golpe, de pie, poner el empate uno a uno. En veintiún minutos, Perú y Paraguay están empatando, empieza a crecer Perú, hay flujo de lo que hace Carrillo. Estás escuchando fútbol por galaxia en la ciento cinco punto nueve, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, en una presentación de Antil, con tu nuevo prepago, tenés veinte gigas de regalo. Bien, saludo, entonces para el número, bueno, alcanza Perú, la padula tiró, gol, 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 gol peruano la padula, para mí, para mí estaba en forma realmente muy solitaria, veríamos si esto lo convalía Alvaro, no, lo cierto que la padula giró cuando se quedó todo el fondo paraguayo, remate corto, rastrero, bien bajito, pegadito al piso, lo dejó sin asunto Anthony Silva, abrió la cuenta el conjunto paraguayo, lo empató Perú, y ahora parece que cae en segundo, el conjunto peruano por la padula, acaba de concretar la segunda, la segunda Diana, en el arco paraguayo. Otro colapso de fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve. La verdad que me dejan enormes dudas de la posición de Gianluca la padula, el número nueve de la selección incaica, lo cierto que recibió sobre el sector izquierdo del área mayor, giró y sacó un remate que dejó sin asunto a Anthony Silva, veremos si Alvaro, que va a chequear la jugada, lo convalida o no, pero insisto, me dejan enormes dudas de la posición de la padula, bien por el árbitro Sopi, no levanta la bandera, porque para eso está Alvaro, ante la duda, dejó seguir, después Alvaro chequea. Pero veremos, por ahora, y mientras Alvaro no diga lo contrario, Perú está ganando dos a uno. Estás escuchando fútbol por galaxia en la ciento cinco punto nueve, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, los comentarios de Claudio Pega, presentado por Antil, continuó plata y se llega a triplicar los llegas por un año. En Mercado de Carlos Nico tenemos una súper oferta, este mix. A pesar de tener un hombre menos en el conjunto paraguayo, se vino con todo en el segundo tiempo, lo tiene apretado contra su arco al equipo peruano. Va a levantar Paraguay, desde la punta derecha, con pierna a diestra, se va a cerrar la pelota, Vales con un golpe de cabeza, va Carlito González, tiene el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol paraguayo! ¡Gol paraguayo! Cuánto punto honor para el lateral del conjunto Icaico de Paraguayo. Hablamos de Junior Alonso, fue primero Gómez en el primer tiempo, ahora Alonso. Los marcadores centrales arriba, buscaba con golpe de cabeza, puede estar en posición adelantada, seguramente, es lo que tendrá que chequear en el VAR para convaliar el tanto. Lo cierto, que había un hombre colocado para el segundo tanto paraguayo que llegó por intermedio de Junior Alonso. Decíamos, Paraguay, se vino con mucho punto honor, amor propio, a buscar el tanto del empate. Aquí lo encuentra Junior Alonso, por el segundo, ¡lo empató Paraguay! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve. Señores, le decíamos que Paraguay dominaba en el segundo tiempo, que había salido decidido a buscar el empate como diera lugar. Lo tenía acorralado a Perú. Otro tiro de esquina, le habíamos dicho en el primer tiempo que por arriba Perú tenía problemas. Ganó muy bien el futbolista Carlos González, peinó el segundo palo, apareció el número seis, Junior Alonso. Miguel Trauco habilitó a todos y ahora Paraguay con un hombre menos, le empata a Perú y están dos a dos. Estás escuchando fútbol por galaxia en la ciento cinco punto nueve con el relato del patrón Carlos Bernudo Rivas. Los comentarios de Claudio Vega. En una presentación de Cantel, continuó el plan de esa llegada triplicaz. Los llegas por un año. A Perú, pelotas para Carrillo. Ha jugado bien Carrillo. Carrillo lo esparzó para Corzo. Corzo va a tocar con Carrillo. Es el dueño de la pelotita en el conjunto peruano. Carrillo que no la larga, amaga para un lado, se va para el otro. Tocan cortos para Tapia. Dejaron para el otro. Y hoyotulte vio... ¡Gol! 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 ¡Gol peruano, Yotun! Carrillo empezó a hacer diabluras por el medio. Amagó para un lado, amagó para el otro. Que remato, que no, que la freno, que la llevo. Despachó para Yotun contra la izquierda. Sacó el remate el diecinueve en el camino. Rebota en el cierre de Rojas. Se tiró, se jugó contra la izquierda. Justamente el guardameta, Antonio Silva. La pelota entra contra el palo derecho totalmente descubierto. Es el tercero para Perú. Que empieza a inclinar la balanza. Yotun, autor de la conquista. Otro golazo de fútbol por galaxia. Inglas 105.9 Y cuando parecía que Perú lo empezaba a dominar el partido. Cuando parecía que Paraguay lo tenía controlado. La diosa fortuna juega en favor del equipo incaico. Otra vez André Carrillo, figura y pico en Perú. Hizo de las suyas. Apareció del sector derecho. Quebró hacia el medio. Metió un pase de antología para el ingreso de Yosimar Yotun. Sacó el remate fuerte. Rojas se quiso interponer. No hizo más que desviar al guardameta de Antonio Silva. Y ahora Perú. Que empezaba a tener un poquito mal la pelota. A falta de nueve minutos. Se pone en ventaja una vez más. Ahora están Perú 3 Paraguay 2. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9. Con el relato del patrón Carlos Barbuda Rivas. Y los comentarios de Claudio Veiga. Presentados por Antil. Continúe el plan de Secheica. Triplicadas las llevas por un año. Mega zdimitada desde 1967. Líder en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior. Vení por Sorrito 20082. Visita nuestra web www.megaseis.com.u. Amigos, escuchas. Póngase 61 de seguridad. Aquí hay turbulencia. Todo no está claro. Levantan en centro. La sacaron cuando entraba. La sacaron cuando entraba. En el fondo parado. Quitan Ramos. Cuando tenía toda ventaja. Constalizadas. Pedro Galés. La pelota que viene atrás. Para el guardameta. Antunes Silva. Abandona su zona de confort Levanta Silva, pelota arriba, golpe de cabeza Ganá un Zamudio, pelota que vino para Gabriel Ávalos Va a levantar el centro, se la llevan puesta los paraguayos Atropella, llegó, tiró al arco libre ¡Gol! 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 ¡Paraguayo Ávalos! ¡Gol Paraguayo Ávalos! ¡Pelea, lucha! ¡Quiere dirla! Ahí la tiene Paraguay, pelota al medio La peleó Ávalos Con la pluma, con el arco y flecha El paraguayo que nunca se rinde Ahí va el guaraní Cuando el tiempo está prácticamente incumplido ¡Aparce Ávalos! Ahora el partido está 3 a 3 ¡Lluvia de goles! Otro golazo de fútbol por galaxia En la 105.9 Señores, increíble como termina este partido Cuando parecía que se cerraba Una pelota larga Impuesta por parte de Anthony Silva La va a correr un jugador paraguayo Que es Martínez Que se desprendió al ataque Jugó al área La pelota deriva Para Ávalos Que aparece solo ¡Qué mal que marcó Perú! ¡Qué mal que marcó Perú! La fue a buscar allí Brian Samudio La jugó al medio Y desde el banco Entre Samudio y Ávalos Para definir La plata estaba guardada en el banco Paraguay encuentra el empate Minuto 90 Ahora están 3 a 3 Estás escuchando Fútbol por galaxia En la 105.9 Con el relato vibrante Del patrón Carlos Bermúdez Rivas Y los conceptos De Claudio Veiga Presentados por Antel Falta de Ávalos Que fue el autor Del tercer tanto Para el conjunto paraguayo Cuando el reloj Marcaba 90 minutos clavados Al tener este partido En perjuicio De Yoshimar Yotun Que decretara El tercer tanto Para la selección Del Perú Aquí señores Ha pitado Tojit Se va al partido Se fue el partido Este compromiso Es Brown Acá han empatado 3 tantos por bando Abrió la cuenta Para el conjunto Paraguayo Gómez Luego lo empató La Padula Aumentó el mismo La Padula Luego aparece El tanto de Alonso Para la selección Guaraní El 2 a 2 Yotun a los 35 Y a los 45 Ávalos Los goles para Perú Y Paraguay Respectivamente Nos vamos a los penales Veiga Desde el disco blanco Esto se define La verdad Nos regalaron Un muy lindo partido Paraguay y Perú Un muy lindo partido Media docena de goles Emocionante Con mucho ida y vuelta Con un partido abierto Se sortearon por momentos En la mitad de la cancha Buscaron el arco rival Con un Paraguay Que no había arrancado bien En el primer tiempo Que estaba estudiando A Perú Parecía que Perú Podía llevarse el encuentro Sin embargo En dos arrimadas El equipo paraguayo Ya generó peligro Una incursión por derecha Un tiro de esquina Que no prosperó Otra incursión por izquierda Terminó con la pelota En la última línea de fondo El centro De Richard Sánchez Absoluto Encargado de la pelota Quieta En el equipo guaraní El cabezazo Allí De El jugador Martínez Cabeció La pelota Derivó Pedro Galese Que tapó No pudo sacar La defensa De Perú Y apareció Gustavo Gómez El capitán De La Roja Para poner El 1 a 0 En el conjunto paraguayo De ahí el más Tuvo algunas oportunidades El conjunto guaraní De poder aumentar El tentador Sobre todo Por una incursión Del futbolista Carlos González Que invadió Por el sector derecho Remató contra Galés Se metió un malotazo Salvador Y evitó La caída De su arco Después Perú Empezó a controlar El leférico Empezó a controlar La pelota Empezó a mejorar En el juego Y empezó a aparecer Andrés Carrillo Buena jugada De Carrillo Pelota al medio Remate Del futbolista Richard Sánchez Notable atajada De Anthony Silva Segunda incursión De Carrillo Pelota al medio Gol de Yaluca La Padula Para poner El 1 a 1 Siguió jugando Mejor Perú A pesar de que tuvo Una chance En allí Paraguay Con esa pelota Impulsada Para González Llegó a cerrar Cristian Ramos Tiró la pelota Contra su propio arco Mano salvadora Del guardameta Galese La pelota dio En el horizontal Y se salvó De milagro Y después En una jugada Donde la va a buscar Allí El jugador Carrillo Roba la pelota Se la lleva Es cierto Le pega en la mano Para mí no tiene Ninguna intención Lo bajan a Carrillo La pelota deriva en Cuevas Cuevas mete un pase genial Para la Padula Y la definición Del número 9 Para poner el 2 a 1 En un partido candente Cuando se estaba Por terminar el primer tiempo Expulsión del capitán Desde Paraguay Gustavo Gómez Roja Por la protesta Doble amarilla En realidad Y bueno De ahí se fueron Al vestuario En el segundo tiempo Ingresa justamente Rojas Para sustituir En la mitad de la cancha Y pasar a jugar Rojas como zaguero Lo sacó A Ángel Cardoso Lucena Reacomodó la defensa El conjunto Del Toto Berizo Salió Decidió a Paraguay A buscar el gol Del empate Era más que Perú Y el gol del empate Llegó a los 9 minutos Otra vez por arriba Un centro De Richard Sánchez Desde el sector Derecho Del avance Del equipo Guaraní En la conjunción De Olímpica Con Colombes Centro peinó Muy bien allí El futbolista Carlos González Y apareció por el segundo paro Junior Alonso Que ingresó Habilitado Ya que quedó Enganchado Fue Miguel Trauco Habilitando a todo el mundo Y puso el 2 a 2 Cuando parecía Que Perú Podía crecer En el partido Cuando parecía Que Paraguay Se quedaba Bueno Paraguay intentó Paraguay no pudo Perú tampoco podía Pero se sorteaba Muchas veces En la mitad de la cancha Hasta que llega Otra vez Una muy buena jugada De André Carrillo En este caso por la derecha Quebró de la punta al medio Tocó para Yosemar Yotun Yotun sacó un remate De media distancia De afuera del área La pelota Dan Rojas Y pone el 3 a 2 Faltaban 6 minutos Para que terminara el partido 6 minutos Amigo escucha 39 minutos De la parte complementaria Parecía que Perú Se lo llevaba Pero Paraguay Con las variantes Que hice Con Ábalos Ya en cancha Y con Samudio Desde un saque de arco De Anthony Silva La pelota fue Para el futbolista Samudio Primero invadió El futbolista Héctor Martínez Por el sector izquierdo Pelota para Samudio Samudio para Ábalos La defensa de Perú Es un zafarrancho Bárbaro Perú Este No pudo contener Y Paraguay con Ábalos Lo empató 3 a 3 Tuvo Paraguay Un cuarto tanto Por parte de El futbolista Enciso Que había también Ingresado por Richard Sánchez No lo pudo concretar Final del encuentro Penales Apasionante La definición Que se nos viene Lluvia de emociones Lluvia de goles Para un partido Que se fue con El trámite En 3 a 3 Pero aquí Esto Hitch Que primero convocó A los capitanes Junior Alonso Porque su plaza Se la dejó justamente El capitán Gustavo Gómez Que luego vio La tarjeta roja Fue al centro De campo de juego A la convocatoria Del avión Conjuntamente Con el guardameta Pedro Galese Los capitanes Se va a rematar En el disco blanco Tomando como referencia El centenario A la tribuna Afterland El primero que va a ejecutar Por Paraguay Acá habrá que estar atento En gol A gol Anotando absolutamente Todo Veiga Va el chico Ángel Romero Para Paraguay En el primer En el primer Remate penal Si le dejan La torta frita El rey es Pepe Y te espera En el puertito Del buceo Con la mejor Torta frita clásica Y sumar En 35 variedades Con todos los gustos Pepe Es el rey De las torta fritas Bueno Romero En la primera ejecución Se mueve En la goline El guardameta Pedro Galese Totalmente vestido De amarillo Tenso Está Galese También estará Ángel Romero Lo cierto Que acá Puede empezar A inclinarse La balanza Abre los brazos Galese Va a llegar Romero Carrera corta De Romero Carrera corta Romero Pasos chiquitos Llegó Romero Tiró Gol Que bien ejecutado Que bien ejecutado Romero Lo dejó acostarse Se tiró Contra la derecha El guardameta Galese Y enseguida Entonces La ejecución De Romerito Para el primer Tanto En los penales Pasó a ganar Paraguay 1 a 0 Bien ejecutado Por Romero Estaba mal perfilado Yo pensé que Galese Iba a esperar Que definiera Sin embargo Dio pasitos cortos Se tiró mucho antes Galese Que pateara El futbolista peruano Pierna derecha Palo derecho Paraguay Ganó 1 a 0 Vamos a ver ahora La ejecución De El remate Del disco blanco Para la selección Incaica ¿Quién tiene la responsabilidad De este remate? El número 9 Es 9 La Padula La Padula Bueno El que hace todos los goles En el conjunto peruano Por lo menos hoy Se mandó 2 La Padula De Zurda Anthony Silva En el arco Salto Silva Salto Silva La Padula Que observa con tranquilidad Llega la Padula De Zurda Llegó la Padula Tiró Gol 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 peruano La Padula Bien rematado Pierna izquierda Le pasa por debajo Del cuerpo del guardameta Pero la Padula Le dio tanta dirección Que no la pudo contener Anthony Silva Y ahora el partido Está 1 a 1 1 a 1 En los penales 4 a 4 En el global El remate Que se espera Ahora es el que viene En la selección paraguaya Es dramático Dramático Este cierre Para saber Quién avanza En este partido Mata-mata Entre paraguayos y peruanos En Valeria Argentino En el supermercado Grimate Esperamos con todos los servicios 20 por Bayer Menor Contamos con pose inalámbrico Para el partido Fraud Pago de luz Agrofacturas De este hogar Pedidos 092-181-783 Superbrimat El más grande De la zona Junior Alonso Detrás de la pelotita Es el capitán paraguayo El capitán paraguayo Junior Alonso En la online Está Galese De zurda De zurda Viene Alonso Llegó Tiró Gol Gol Paraguayo 2 a 1 arriba Bien rematado A media distancia Contra el palo derecho Voló hasta allí Galese Pero no pudo llegar Y Paraguay Se pone 2 a 1 arriba Pero qué bien que le pegó Casi se escapa el golebo Que no se secape a vos La oportunidad de defender La democracia Firmá para drogar 135 artículos de la LUC Zunca Pet Firmity Cuánto dramatismo Que tiene siempre La definición De los remates Del disco blanco Los penales La selección paraguaya No sé Tiene esa Endurance Que yo veo Que ha definido Muchas veces Muchas veces Ha definido Desde el disco blanco Pleitos partidos Que realmente Los tenía A veces cuesta arriba Va a llegar Para el conjunto Peruano ¿Pudo ver quién era? Creo que es él Yotun 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 Bueno va a llegar Yotun De Zura también Va a llegar Yotun De Zura llegó Tiró Preparó Gol Qué golazo Pero qué golazo Yotun Muchacho Lo desparramaste A Anthony Silva Se fue contra El palo izquierdo Yotun Que le levantó La picosa pelotita Entró más a Sobona Es el 2 a 2 Para Paraguayos y Peruanos Qué categoría Para pegarle al penal La picó Por encima De guardameta Anthony Silva Con mucha tranquilidad Una picada soberbia Parecía la que hizo Loco Abreu ¿Se acuerda? Suáfrica 2010 Bueno, similar Así le pegó Yotun Para que el partido Esté 2 a 2 Y ahora se viene Por el tercero El 24 Héctor Martínez Este fue buena figura Este es zurdo también Este es zurdo también Héctor Martínez Ha hecho buen partido Lateral izquierdo Del conjunto paraguayo Hasta ahora Más zurdo que derechos Que diestros Está en la gol line Pedro Galese Vamos a ver Qué es lo que pasa Con el chico Martínez Llega Martínez Carrera corta Muy corta Llegó Tiró Afuera 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 Martínez Por encima del horizontal Bueno, abajo Ahora va a quedar El conjunto paraguayo Si Perú mete su tercer penal Qué mal que le pegó Tiene en el partido A pocos minutos del final Va a llegar Ormeño De izquierda No sé qué es el paraguayo No sé qué pasa con Ormeño Llegó Ormeño Llegó Ormeño Llegó Ormeño Tiró La atajó La atajó el guardameta La atajó el guardameta Anthony Silva Se preparó mucho Ormeño La acarició de zurda Pero Silva Abajo para quedarse con la bola El partido es igual El empate Dos a dos Erro uno Erro otro Mal ejecutado por Ormeño Cruzó el remate De pierna zurda Hacia el palo izquierdo Le dio sin potencia La pelota Silva no tuvo ningún inconveniente Para quedarse Resucita Perú Los paraguayos se quieren morir Los delitos Somos de muchos nervios Y alegrías también Somos de la Celeste Banco de Seguros del Estado Aseguradora oficial De la Celeste Resucita Paraguay Debo decir Los peruanos se quieren morir Claro Bueno Dos concretados Dos fracasados Va a llegar el 18 Samudio Samudio Hace poquito Minuto que estaba en cancha Va a llegar Samudio Respira Samudio Exhala Samudio Mira Samudio También está atento Galice El partido es dramático Dos a dos En los penales Uno cada uno robó Llegó Samudio Tiró afuera 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 la pelotita Aquí se vuelve a salvar Perú Qué dramático este partido De dónde viene el triunfo No se sabe Porque empezaron los nervios La tiró Samudio afuera Muy lejos De la portería Que defiende El guardameta Pedro Gualice La verdad que le pegó Rematadamente mal Samudio Le levantó Y la sacó Más alto que el anterior Y hablo de Héctor Martínez Otra pelota Que se va Al segundo anillo Del estadio Vuelve a resucitar Perú Que parecía que estaba En bancarrota Bueno ahora Perú Si lo marca el tanto Pasa un gol por arriba Del equipo paraguayo Bueno habrá que ver Quién ejecuta En el conjunto peruano Acá tiene que aparecer El colegio de una vez por todas Entre los hombres Que tienen más experiencia Más habilidad Va a ser el quinto seguramente Porque está en la línea de cal De la mitad de la cancha No 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 Será que cierra Para mí ahora es Tapia ¿No? Ahí va Renatito Renatito Tapia Creo que es Tapia Este diestro Este derecho Va Tapia Llega Tapia Llega Tapia Llega Tapia Llegó Tiró Gol 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 peruano Gol peruano Era en definitiva El chico Espínola El lateral Espínola Que tenía tarjeta amarilla Que bien que le acomodó Espina Contra el palo derecho Bueno Lo tiene a punto Perú Para llevarse Este compromiso Y avanzar en Copa América Bueno lo remató muy bien Espina Le pegó de pierna a diestra La mandó contra el palo derecho De Guardameta Antes de decirle Que nada pudo hacer Y atención Si Galese Ataja El penal que viene Perú avanza Si lo hace ¿Eh? O va afuera O va afuera la pelota Perú avanza Si lo convierte El conjunto paraguayo Habrá que esperar Por el quinto penal de Perú Para saber Si siguen empatados O si alguno de los dos Pasa A los semifinales De la Copa América Bueno Y Galese sabe Que en sus manos Puede estar El pasaje A una nueva fase De la Copa América Va a llegar Paraguay Es el quinto para Paraguay Es este adentro y a esperar Es este adentro y a esperar Va a llegar el conjunto paraguayo Quien remata en Paraguay Galese Que quiere contener Va a llegar el paraguayo Carrera corta Llegó Tiró Gol 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 Paraguayo Que venga Acomodó esa bola Piri da Mota Piri da Mota Es el que cierra Es el que cierra la llave De penales En el conjunto peruano Pero acá Tendrá que tener Toda la templanza Quien defina este partido Si hay que decir Están 3 a 3 Con Paraguay Ya con los 5 remates Si lo convierte Cuevas Avanza Perú Si lo marra Cuevas Se lo ataja El guardameta paraguayo Seguiremos en 1 más 1 Bueno La sacó Antoni Silva Fuera El partido va En empate Veiga Soberbia Tapada De Antoni Silva Entre Cristian Cuevas La tiró Contra el parante Derecho Mano cambiada De guardameta Hay que ver Para mí se adelanta Para mí se adelanta Si el VAR Actúa como corresponde Este penal Va de vuelta Exacto Remató Cuevas No muy bien Remató Cuevas No muy bien Es cierto Pero cuando la pelota Salía de la pierna derecha De Tapia Ya estaba adelantado Guardameta Antoni Silva Si Yo creo que No vale nada acá Ah no pero ¿Y el VAR dónde está? ¿Y el VAR qué pasó? Se lo llevaron O están todos en el VAR No sé En el VAR con Belarga Por lo menos tiene que tener Una pierna apoyada en la línea Acá estaba Se adelantó Pero bueno El VAR entiende que no Y esto ahora empieza En el régimen de 1 más 1 Bueno 1 más 1 Habrá que ver ahora Quién viene por Paraguay Lo cierto que Atajó El guardameta Antoni Silva Llega a Paraguay Al que bueno Atajó también Atajó también Atajó también El guardameta Pedro Galese Aquí la definición Es infartante La verdad que le pegan Rematadamente mal Aquí fue El número 13 Del equipo paraguayo Que apareció Para rematar Hablo de Alberto Espino La no que fue El que termina rematando Se lo ataja perfectamente El guardameta Galese Bien atajado Bien conjurado Se pierde una muy buena oportunidad El conjunto de Paraguay Y tiene una nueva chance Tiene una nueva chance Perú Ahora sí De concretar Lo que no pudo Tapia Lo que no pudo Tapia Al que le faltó Temperamento Al que le faltó Esa sangre especial Que hay que tener Cuando llegan los momentos De las definiciones Habrá que ver Quién lo cobra En el conjunto peruano Para mí Es el chico Trauco Para mí es Trauco El lateral izquierdo Oh Oh Es Trauco Vamos a ver Ahí se acomoda El zurda Trauco Número 6 El 6 Trauco Sí, sí Ahí va mi grito Atento 3 a 3 Había amarrado Dos penales Equipo paraguayo Pero La realidad es que Fue más efectivo Perú Que marcó Cuatro goles Contra tres Y estamos hablando Que se remataron Seis penales Por cada lado Se marcaron Apenas 4 a 3 Trauco Le da el pasaje A la final A la semifinal Mejor dicho De la Copa América Al conjunto peruano Segunda semifinal consecutiva Porque Perú fue Finalista En el 2019 En Brasil Sí Especial 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 Especial